La Red de Museos del Ecuador y el Museo Nacional del Ecuador, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, presentaron a nivel nacional la mañana del 24 de enero el primer directorio de la Red Ecuatoriana de Museos, una herramienta que partió desde el 2011 con un catastro de museos. A los GATS, a entidades de gestión turística, a universidades, embajadas, misiones diplomáticas en el exterior, además la ciudadanía en general tendrá acceso a un directorio digital a través de las páginas que ya hemos hablado, del Ministerio de Cultura y del Museo Nacional, creo que este es un día de fiesta para nosotros, un día de fiesta para la cultura. Esta guía ahora cuenta con 175 museos de 23 provincias. En sus páginas se puede observar la gran oferta educativa y lúdica que estos espacios van a ofrecer a la ciudad. Hay museos históricos, botánicos, científicos, tecnológicos, artísticos y antropológicos.